Bueno, y también estamos de celebración la Semana de Independencia de los países centroamericanos y de México, y estamos de fiesta, celebrando. Y yo me fui ayer a un restaurante de comida costarricense, celebrando a los chicos, felicidades. Y un saludo a todos mis amigos de Costa Rica que nos están viendo en este momento, y vamos a ver. Aquí en Acceso Total seguimos con las celebraciones de independencia de México y Centroamérica. Yo me vine aquí a un restaurante costarricense para ver los platillos favoritos de los costarricenses. ¿Cómo están? Hola, bien, gracias, bienvenidos. Aquí tengo a Betsy y a Mimi que nos van a explicar de todos los platillos. Muchas gracias por venir. Claro que sí. Comenzamos por aquí, por el desayuno que lo tenemos por aquí enfrente. Explícame en qué consiste el desayuno de Costa Rica. Bueno, el desayunito es bien simple, son las empanaditas, puede ser de frijoles, de choripapa, el gallo pinto, que es algo que siempre comemos para el desayuno y las chorreadas. Que es de maíz rallado con mantequilla y lo hacemos con natilla, que es la crema que les dicen acá. Delicioso. También tengo aquí algunos appetizers o botanitas, como le dicen, ¿no? Sí, eso pueden ser boquitas, le decimos nosotros a las botanitas. Se puede usar así en una reunión de familia, de amigos, como también se puede usar de almuerzo con arroz, ya un picadillo formal que es de plátano maduro o de chayote o papa, mucho vegetal. Eso es picadillo de papa con chorizo. Ese es carne con plátano verde. Delicioso. Y por aquí también tenemos los postres, ¿no? Que son unos pastelillos. Jamal asado, que se hace de masa con coco. Y acá está la chorreada, que como dijo ella, es de maíz rallado con mantequilla, leche. Estos son taquitos y estos son pastelitos de guayaba. También ustedes acostumbran a hacer el café bien tradicional, al estilo como lo usaban las abuelitas, ¿no? Chorreados. ¿Chorreados le llaman ustedes? Sí, chorreados. Se pone el café y luego se pone el agua hirviendo. ¿Qué hay acá? Definitivamente.